No... ¿Eso qué es? ¿Papisa no habrá de dónde salió? ¡No! ¡No! ¡Listo, señor! De la manera culicaga usted va a limpiar el pañal y me da una pena, ¡elukéme, pues! Yo creo que acá lo que estamos queriendo mostrar el grupo de actores y el director es ¿De dónde viene el amor de un joven de 20 años y una mujer de 40? Yo creo que más de uno ha tenido una relación con diferencias de edades y creo que eso es lo que queremos mostrar en esta obra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!